50 años de casados, no está mal. Ya me gustaría, sí. Pero claro, empiezas a contar, uff... Que si conocer a la chica. Que si luego tenemos que ir a vivir juntos. Uy, la tapa del váter baixada. Y su padre del español. Ustiii. Claro, entre la conozco y todo, pasan ya 5 años. Me caso los 35. Uff, no me salen las cuentas. Aquí planejant lo que farem. ¿Quién estás? Vale, estamos planificando, eh? Ahora... Vení, díganse, por favor. Entra a dentro del apartamento. Jo vaig... Vaig a despistar els hábitis. Entrem a la celebració de la festa. El Ramon allà fent fotos. Que es pensa que no el veig. La gent parla per telèfon. I aquí està la festa. La gent està parlant. I discutint sobre temes importants. Tenías que herencia la barra y tuve que tomar tres puñazos de ron. Para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición. Que conoles me animaba, mientras me arrimaba tan brava mujer. Y yo bolinga, 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 haciendo frente a la situación.